Ella es una de las mujeres más conocidas y codiciadas de todo el mundo, ya que su belleza sigue siendo tema de conversación en muchos lugares, pero quienes pudieron conquistar a esta bella actriz colombiana, por eso hoy en Dato Novelero te cuento quienes fueron las parejas en la vida real de Dana García. Dana García y Quique Vivaldi Dana y Quique se conocieron en las grabaciones de la novela El Día de Hoy, cuando Dana tan solo tenía 17 años, la relación que mantenían era de una bonita amistad, amistad que muchos confundían con un posible romance, incluso Dana tuvo que salir a decir a los medios que entre ellos no pasaba nada y que solo eran buenos amigos, y lo decía de manera muy clara ya que Dana sentía que no era nada profesional tener una relación amorosa con algún compañero del elenco, ya que recordemos que ella trabajó desde muy pequeña en la televisión, pero como siempre, algunos medios indican que Dana y Quique fueron pareja, a pesar que no hubo ninguna confirmación por su parte, e incluso se podría confirmar que no mantuvieron una relación amorosa, ya que Dana años después dijo en una entrevista que el único actor con el que rompió las reglas fue con Mauricio Ochman, y fue por aquellos años. Dana García y Mauricio Ochman Dana y Mauricio se conocieron en 1999 en la novela mexicana Háblame de Amor, donde fueron la pareja protagónica y tras tanto tiempo trabajando juntos, la ficción traspasó las pantallas, en esa época se especulaba sobre dicho romance, sin embargo los actores nunca lo confirmaron, hasta muchos años después cuando Dana en una entrevista habló sobre Mauricio indicando lo siguiente, los romances entre compañeros están a la orden del día, es fácil confundir la vida del personaje con la tuya, pero yo he aprendido a diferenciarlas, aunque si he tenido un novio que en su momento fue mi coprotagonista, Mauricio Ochman, fue hace 12 años, coincidimos en Háblame de Amor, confirmando de esta manera que los rumores eran ciertos, un romance que finalizó después de un año, ya que ambos se encontraban con mucha carga laboral y no tenían tiempo para su relación, Dana y Mauricio quedaron en buenos términos y ambos se recuerdan con mucho cariño y respeto. Dana García y Mario Cimarro Si bien vimos a Norma y Juan derrochando amor y pasión en la exitosa novela Pasión de Gavilanes, en la vida real este amor no traspasó las pantallas, pero fue tanta la química que transmitían, que en ese tiempo a la prensa no le importó crear un rumor de un romance entre Dana y Mario, incluso se atrevieron a indicar que ellos mantenían una relación extramarital, ya que en ese tiempo Mario estaba casado con la actriz venezolana Natalia Stringard. Ante estos rumores, en una entrevista en el 2005, Dana aseguró que entre ella y Mario solo había una bonita amistad, respeto y una relación cordial. Si bien todo había quedado claro, los rumores volvieron a surgir en las grabaciones de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, pero en esta ocasión Dana no dejó que esto crezca, ya que en esta ocasión la que estaba casada era ella, y Mario ya tenía una relación con alguien más, así que ni bien se volvió a tocar el tema, Dana aclaró que solo había una gran relación cordial y profesional, y que ella se encuentra feliz con su familia y su esposo. Dana García y Jorge Mario Itzman Dana y el político Jorge Mario anunciaron su relación en el 2006, y hasta el momento no se sabe cómo empezó esta historia de amor, pero sí sabemos que fue una relación muy seria, tanto así que tenían planes de matrimonio, y que en ese entonces Dana estaba con la idea de formar una familia. Pero a pesar de ello, esta relación llegó a su fin después de tres años de noviazgo, y según fuentes cercanas, el motivo era que el amor se había enfriado, pues ambos vivían en mundos completamente diferentes, y no tenían tiempo para su relación, pero a pesar de eso, ambos quedaron bien y evitaron todo tipo de escándalos. Para Dana, Jorge Mario fue uno de esos amores que la marcó y la ayudó mucho, pues la hizo madurar, por lo que Dana hasta la fecha lo admira y respeta. Dana García y Alejandro Nones Dana y Alejandro se conocieron en un evento en México, y desde esa vez mantuvieron cierta cercanía. Fue así que a inicios del 2012, Dana y Alejandro empezaron una relación. El actor venezolano acompañaba a Dana a diferentes eventos, como por ejemplo, una fiesta en Miami y otra en Colombia, para el estreno de la película El cielo en tu mirada, y en ambas ocasiones se les vio juntos derrochando mucho amor. Sin embargo, después de tres meses de relación, Dana y Alejandro se separaron, pero luego de seis meses de la ruptura, ambos fueron vistos nuevamente agarrados de la mano en un restaurante, por lo que todos pensaron que se habían reconciliado, pero al parecer esto no habría sido así, o su reconciliación simplemente no funcionó, y desde ese entonces no se los volvió a ver juntos. Dana y Julián se conocieron desde hace varios años, y tras volverse a encontrar, se dieron la oportunidad de ser más que amigos. Y es así que empezaron una relación, aunque le hicieron público dos meses después, cuando fueron juntos a un evento importante. En una entrevista, el actor argentino dijo que muy aparte de la belleza física de Dana, lo que le cautivó más fue su forma de ser, su inteligencia, lo centrada y madura que es. Sin embargo, mientras Julián se mudaba a Colombia para grabar una telenovela, Dana se estaba yendo a México, pues los productores de la novela, Que Bonito Amor, la habían llamado para ser la protagonista. Es así que las ajetreadas agendas de ambos y la distancia, separaron a esta pareja, tras aproximadamente cinco meses de relación. Aunque en su momento, también se rumoreó que el causante de la separación, era una infidelidad por parte de Julián. Luego de cinco años y medio de esta ruptura, Dana y Julián se reencontraron, para protagonizar la telenovela Por Amar Sin Ley. Y aunque había pasado mucho tiempo, la química entre ellos aún se notaba, pero no fue suficiente para una reconciliación, y ambos decidieron quedar como amigos. Dana García e Iván González Después de tantas relaciones fallidas, Dana conoce en España a Iván González, un periodista y escritor español. Ella estudiaba en la escuela Coraza en Madrid, y tras ir a ver unas obras de teatro, conoció a este apuesto caballero, quien al verla, la invitó a salir de una manera, que le robó el corazón desde ese instante. Esto lo contó en el 2019, en una entrevista que dio para la revista Hola. Se me acercó y me dijo que me quería invitar a un recital de poemas, ahí me mató, porque me encantan los poemas. Además, pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esta primera invitación? Dana también confesó que lo que más le gustó de Iván, fue que él no sabía nada sobre ella, además que le brindaba seguridad y estabilidad, algo que no había sentido en el pasado, y es así que el amor surgió rápidamente, e iniciaron su relación en el 2013. Fruto de este bonito amor, la actriz dio a luz a su primer hijo Dante, el 8 de julio del 2017 en Miami, y la llegada de su hijo fortaleció más la relación. Además, juntos han tenido que enfrentar duras pruebas, como el hecho de que Dana fue uno de los primeros personajes públicos en contraer COVID, y quien sufrió mucho con esta enfermedad en pleno brote de la pandemia, además que por distintos motivos, han cambiado su fecha de matrimonio por diferentes razones, pero a pesar de todo, ella lo considera su esposo, porque son una relación bastante estable. Y hasta aquí el video de las parejas o exparejas en la vida real de nuestra querida Dana García, cuéntame, ¿qué opinas de sus relaciones pasadas? ¿Crees que su actual pareja es el amor de su vida? Déjame tu respuesta en los comentarios, espero que el video te haya gustado, si es así, no olvides regalarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento quiénes son las parejas en la vida real del gran Mario Cimarro. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta la próxima.